Carmen Hertz está con nosotros acá en el estudio de Una Nueva Mañana en Cooperativa. ¿Cómo está, Carmen? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Iván. ¿Qué siente con la perspectiva de que este domingo se va a realizar? ¿Es un funeral propiamente tal lo que se va a realizar o no? Es una ceremonia fúnebre que tiene características muy especiales porque da cuenta de la naturaleza de lo que fue la política de exterminio de la dictadura. Carlos, junto con otros 25 presos políticos, el 19 de octubre de 1973 fue asesinado en las afueras de Calama, sacado de la cárcel por la comitiva que encabezaba el general Sergio Arellano Stark. Después de la masacre, porque es una masacre, ni siquiera tuvieron el privilegio de ser fusilados, fueron tirados a una fosa clandestina, fosa clandestina que fue removida en el año 74 por órdenes del alto mando de Antofagast y Calama, encubierto como maniobras militares, sacaron los cuerpos, los ensacaron, los llevaron a un helicóptero en el aeropuerto de Calama y fueron tirados al mar a la altura de Tocopilla. Estos hechos están plenamente acreditados en el proceso. O sea, hay una verdad jurídica respecto a eso. Absolutamente, no es una suposición, ni es una investigación, es una verdad jurídica. Bueno, lo que se les cayó a quienes removieron los cuerpos, que fueron fragmentos que cayeron de la retroexcavadora, fueron encontrados muchos años después, en el año 1992, por los familiares de las víctimas de Calama, por las mujeres de Calama, que desde el primer instante empezaron a buscar en el desierto donde pudiera estar la fosa clandestina con los cuerpos de las víctimas. Y es por eso, en definitiva, también que se hace la remoción en el año 74, porque los familiares estaban probablemente cerca. Cerca de descubrir el lugar donde estaba la fosa. En el 92, finalmente, ellas encuentran en la fosa y están ahí esos restos. Como digo, que son fragmentos óseos, en fin, ni siquiera son huesos largos, son pequeños huesos. O sea, es literalmente lo que se cayó de los restos. Lo que se les cayó en la retroexcavadora. En ese momento, el nivel de peritaje que había no permitía que con esos restos se pudieran identificar en forma real a nadie, porque no existía el ADN. Los restos se guardaron en el cementerio Galama y recién en el año 2007 fueron llevados al Instituto Médico Legal en Santiago y de ahí trasladados a un laboratorio de antropología forense en Sarajevo. Porque estaba la perspectiva de que la tecnología... Porque ya estaba el ADN. Y el ADN, además, más refinado. No la primera prueba, sino una prueba más refinada que permitía con mucho mayor certeza poder determinarlo. Y el tipo de fragmentos que había permitía ese peritaje. Incluso se dio la paradoja que a mí me tocó llevar personalmente en una valija los restos a Sarajevo porque en ese momento estaba de embajadora en Hungría y era concurrente en Bosnia. Bueno... ¿Por qué en Sarajevo? Porque Sarajevo tenía, a raíz de la guerra en la ex Yugoslavia, se estableció ahí un laboratorio de antropología forense muy especializado. O sea, la propia necesidad del lugar había generado un órgano científico apropiado. Exactamente. Y ellos tuvieron que periciar a todas las víctimas de la masacre de Svreniza, que fueron bosnios, que fueron masacrados en el año 95 por los serbios. Entonces estaban ahí de toda la nacionalidad, eran los forenses. Bueno, este peritaje se hizo ahí, se cotejó con otro peritaje en Innsbruck, en Austria, y dio, en definitiva, recién ahora, en el verano de este año... En enero, ¿no? En enero, la identificación, entre esos restos, de Carlos Berger, de mi marido, y de otras cinco víctimas del episodio criminal de Calama. En el caso de Carlos, fue por un hueso de la muñeca izquierda que permitió esa identificación. Ahora, esos restos de restos de restos son los que nos van a entregar a nosotros en una urnita de reducción el día domingo, y nosotros procederemos a sepultarlo en un nicho en el Memorial del Detenido Desaparecido, como se ha hecho en otros casos, como Fernando Ortiz, Enrique París, y las personas que han sido encontrados, algunos restos de ellos. ¿Sientes algo especial por qué esto va a poder ocurrir después de 41 años casi? Mira, Iván, en realidad, cuando me notificaron que yo sabía que esto era el proceso en que se estaba, son sentimientos como contradictorios los que te invaden. En mi caso, me ha invadido, por cierto, mucha tristeza, porque es revivir lo que ocurrió, lo que no fue, en definitiva, que tu vida cambió, y sobre todo la de tu hijo, que en definitiva no pudo tener un padre maravilloso como habría sido Carlos, y además te invade una indignación muy grande, porque creo que esta cosa increíble, que no hay ni siquiera en las tragedias griegas, han podido representar algo tan siniestro como esto, te da cuenta esto de la naturaleza del exterminio, de la perversión, de la crueldad con que se actuó. Ahora, en este caso particular, usted tiene la suerte de tener un resto, aunque sea una cosa mínima, pero hay ahí un resto y una constatación de la muerte. ¿Usted tenía una convicción de que su marido había muerto muchos años antes? Por supuesto, la convicción la tuve desde el primer día, cuando fui notificada en Chuquicamata, el día 20 de octubre, el día siguiente, después de saber esto, que el 19 los habían sacado, en fin, todo lo que significó, fui notificada formalmente por una patrulla militar, claro, que me dijeron que Carlos, junto con los demás presos, habían sido trasladados a Antofagasta y se habían intentado fugar, esa fue la explicación oficial de todos oficiales del Regimiento Calama en un jeep con un capillán castrense, habían acompañado, o sea, hubo una notificación oficial. Y nunca tuvo la duda, o sea, nunca tuvo la esperanza, a lo mejor es una mentira, la desaparición, a lo mejor tiene otra, ¿nunca tuvo esa fantasía? No, o sea, digamos, en el sentido racional, nunca. Tú esa fantasía la tienes en la medida en que no hay una liturgia, por así decirlo, un rito de entrega o de entierro. De cierre, digamos. Claro. Hay siempre una fantasía de que a lo mejor pudiera, pero son muy, muy fantasiosos. Mi hijo tenía mucho más esas fantasías desde muy niño. No, yo en la racionalidad tenía la absoluta certeza, convicción, y lo que sí fue un proceso que duró, por lo menos hasta el año 85, en que yo presenté la primera querella contra Arellano Stark, un proceso de ir investigando quiénes habían sido los responsables, qué era lo que había ocurrido. Si Carlos fue detenido en la misma situación en que estás tú, Iván, él estaba transmitiendo en Radio El Loba, porque era el director de la Radio El Loba el día del golpe, el día 11, en que estaba transmitiendo el último mensaje de la Central Única de Trabajadores al pueblo de Chile, y fue conminado para acallar las transmisiones radiales. Carlos se negó a hacerlo. Le pidió al personal de la radio que saliera, sabía lo que iba a venir, y él se quedó solo transmitiendo y obligó a la gente a salir, y ahí la radio falla nada, él fue detenido, fue procesado por un consejo de guerra, condenado a unos meses de prisión, y en definitivo ocurre esto, en que Arellano llega y lo elige, porque Arellano Stark, él eligió a la gente que había que asesinar. Él eligió, los presos políticos eran muchos los que habían en Calama, como muchos en Antofagasta y en Copiapó, en fin, en las ciudades que recorrió en esos días, las ciudades del norte. ¿Y por qué lo eligió a Carlos Vargas? Yo creo que a Carlos lo eligió porque era un funcionario de confianza del gobierno, él era jefe de prensa de Cobrechú, que había recién asumido. Claro, era un funcionario de confianza, acababa recién, Carlos asumió el 1 de agosto del 73 recién, como en eso, que era un papel importante, porque en Chukicamata en ese momento había mucho sabotaje respecto a la producción de cobre, y el papel que podían hacer los comunicadores era muy, muy crucial para tratar de neutralizar ese sabotaje. Estamos conversando con Carmen Hetz, que este domingo va a cerrar un capítulo de la vida, al menos con la ceremonia funebre. Yo creo que en el caso de mi hijo va a ser algo que va a empezar nuevo para él. Yo creo que estas situaciones no se cierran, o sea, no hay un cierre. Yo creo que lo que hay son... Porque además yo nunca he sentido que esto es solamente un caso personal, es algo colectivo, nos afectó a todo un sector del país, a un sector de la sociedad que fue perseguido. Y en ese sentido, es la vuelta de la democracia, es la justicia realmente, lo que repara, y la memoria. Y yo creo que el domingo, fundamentalmente, además de ser una ceremonia fúnebre y un homenaje, va a ser un ejercicio de memoria, un ejercicio de memoria colectivo. Ese es el sentido que tiene, lo del domingo. Casi como si fuera una jugarreta del destino, todo el oprobio que hay en el caso de su marido y de muchos otros casos de fusilados o detenidos desaparecidos, la publicación del obituario termina siendo otro capítulo más de vergüenza o casi de ofensa para su familia, porque un funcionario del diario Mercurio se permite censurar, pedir que cambien el texto del obituario, de la esquela que se va a publicar. ¿Cómo fue ese episodio? Ese episodio le ocurrió al hermano de Carlos y a su hija, que concurrieron a la agencia bandera del Mercurio, llenaron un formulario tipo, y pusieron el texto para colocar en el obituario en in memoriam. Que la gente que no lo ha hecho, para que se sepa, se escribe a mano, con letra imprenta, el texto exacto que uno quiere que aparezca. Exactamente. Aparte, por supuesto, de los datos de la persona fallecida. Es la formalidad que solo determina el diario, cuál es la forma, digamos, que tiene, pero no el contenido. Pero uno elige incluso hasta el símbolo que quiere que aparezca, si quiere una cruz, una estrella de vidrio, lo que sea. Exactamente. Y mucha gente, después de una larga y dolorosa enfermedad, en fin, pone la causa. Bueno, el texto que habían puesto que señalaba que Carlos había sido asesinado hace 40 años, identificado 40 años después y llamando a la ceremonia fúnebre del 13 de abril, fue tarjado lo de asesinado en dictadura y lo de los 40 años después por un funcionario de la agencia. O sea, increíble. Es increíble porque... Por lo tanto, ¿no pudieron publicar la esquina? No, no, no. ¿En esas condiciones no saben que así no la publico? Ya, chao. No, 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 por cierto. Pues yo busqué, no escuché nada. No, 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 no. Ellos retiraron el texto. Mi sobrina le sacó una foto a la censura. Al texto tarjado. Al texto tarjado. Que, de hecho, está en Twitter. Y lo subió a Twitter. Y la verdad es que el revuelo que causó en las redes sociales fue impresionante. Ese tuit de Flavia Berger ha sido retuiteado, Iván, más de 1.200 veces. O sea, la verdad es que yo no he visto nunca... Yo soy bien twitera. No he visto nunca un tuit que haya sido retuiteado esa cantidad de veces. Es insólito. ¿Y la llamaron del Mercurio? Por supuesto. El revuelo que causó y la repulsa, porque fue una repulsa absoluta, generalizada. Lo que pasa es que es un descriterio mayor, digamos. O sea, supongo que el Mercurio la llamaron para pedirle disculpas, para ofrecerle disculpas. No, no, para pedirle disculpas no, sino para pedir antecedentes, para sacar una nota al día siguiente acerca de la sepultación del resto de Carlos Berger. Y efectivamente salió una nota al día siguiente. La leí, sí, una nota pequeña. Una nota pequeña y que nuevamente hay una forma de censura, porque dice que Carlos Berger murió el 19 de octubre de 1973. Lo cual es otra forma de censura. Es como si hubiera muerto en un accidente, hubiera muerto en una enfermedad, de un infarto. Murió. O sea, es una cosa insólita. Bueno, ¿y cuál es el punto aquí, Iván? Porque esto no es un agravio a nosotros. Yo creo que es un agravio a la sociedad. Porque no es posible que un medio de comunicación como el diario El Mercurio, el más antiguo del país, discrimine el lenguaje que tú colocas en un obituario, sobre todo cuando dice relación con uno de los hechos más traumáticos que le ocurrió a Chile, como fue el exterminio en época de dictadura. Es como si en Alemania un familiar de una víctima del holocausto quiere colocar algo y le tajan la palabra holocausto. Te digo, o sea, eso llega a pasar. Como un ejemplo. No, de verdad. Es totalmente absurdo. Ese periodista en Alemania, o sea, ese diario va al Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, al Tribunal Europeo, con una sanción bárbara. Sí, por negación del holocausto. O sea, sería impensable que lo hicieran. Y esto es equivalente. ¿Y por qué es grave? Porque significa que aquel sector de la sociedad que está representando el diario El Mercurio, que justificó el exterminio, que lo aplaudió y que en algunas ocasiones lo propició, siguen pensando lo mismo. O sea, digamos, lo justifican, no quieren decir que Carlos Verguez fue asesinado por la comitiva de Arellano Stark, sino que murió el 19 de octubre, y no quieren publicar en el obituario el hecho, esa palabra. Entonces, es preocupante, es preocupante, porque eso nos afecta como sociedad y evidentemente una coacción a la libertad de expresión brutal. A usted le preocupa además el tema judicial, propiamente tal, porque el caso, usted presentó la primera querella en el 85, o sea, vamos para los 30 años, y todavía no hay responsabilidades en todos los casos, digamos, o todas las responsabilidades. En el caso de Calama es donde se ha demorado en forma increíble, porque la investigación que hizo el ministro Montillo fue muy acuciosa y es donde más información hay, están procesados todos los miembros de la comitiva y todos los oficiales del regimiento Calama que participaron en el crimen, y lo que es una denegación de justicia, obviamente. ¿Están procesados y está cerrado el sumario? No. ¿El sumario sigue abierto? Es una denegación de justicia porque no se ha cerrado el sumario y no se ha formulado acusación, y por lo tanto no hay condena. Muchas diligencias no deben quedar, digamos, ¿no? O sea, no queda ninguna, hace mucho tiempo. ¿Y en manos de quién está? Está en manos de la ministra Patricia González, que para mí es insólito que todavía ese caso lo hemos pedido, le hemos pedido al pleno a la Corte Suprema que ordenen el cierre, hemos pedido cambio de ministro. ¿Y cuando le pidieron al pleno a la Corte Suprema qué pasó? La Corte Suprema en ese instante dijo que no, pero a raíz de eso decretó la dedicación exclusiva, el año pasado, de los jueces que llevan causa de derechos humanos. Entonces, aquí, en el caso de Calama, además, el Consejo de Defensa del Estado enredó las cosas, que no se ha metido nunca, nunca hizo nada en los últimos cinco años, y ahora se mete a raíz de que dieron ecos del desierto, de verdad, y la repercusión que tuvo ecos del desierto, el Consejo pide una diligencia irrelevante que dilata el proceso. Entonces, en suma y en definitiva, hay una denegación de justicia, y nosotros vamos, los abogados creyentes, en este caso, vamos a demandar al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana, porque eso es lo que está ocurriendo. ¿Ante la Comisión de Derechos Humanos? ¿Por denegación de justicia? Por denegación de justicia, porque en definitiva esto es una forma de impunidad. Tú comprendes que los perpetradores son viejísimos ya, se van a morir, o se van a, como siempre les pasa a los generales y a los graltos oficiales viejos, siempre, curiosamente, a todos les da Alzheimer, o tienen enfermedades gravísimas que son certificadas por los médicos que eluden la acción de la justicia en lo que nosotros hemos denominado el síndrome Pinochet, porque a todos les pasa lo mismo que a Pinochet, curiosamente. Entonces, eso le hace mal al país, Iván. No es un problema nuestro solamente, le hace mal al país. Eso no es bueno, no es bueno para una reconstrucción sana de la sociedad chilena. 40 años después, y cuando empiezan a ocurrir este tipo de cosas, en el caso suyo, Carmen Hertz, esta identificación casi milagrosa tantos años después, ¿no? Hay gente que se pregunta todavía cuánto falta por cerrar, o esto efectivamente es una cuestión que es una herida que no se cierra, que nunca se va a cerrar, desde el punto de vista de la sociedad, no desde el punto de vista personal. No, 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 yo creo que es parte de la memoria, o sea, yo creo que lo que ocurrió no es en clave solo de pasado el mantener la memoria, es también en clave de presente y en clave de futuro sobre todo. Porque lo mismo que las personas, las sociedades que no asumen su pasado, lo mismo que los individuos, es muy difícil que modelen un futuro decente. Entonces, así como en Europa el holocausto ha sido parte del imaginario colectivo y lo va a hacer siempre, porque así enseñan y les educan a los niños para que eso no se olvide, en Chile, como en la Argentina y como en Uruguay, donde se dieron estas dictaduras con estos exterminios brutales, es algo que tiene que estar presente, no decir, ah, es el peso del pasado. Eso no es así. Eso es intentar tapar el sol con un dedo. Pero la memoria colectiva es muy importante para los pueblos, es muy importante para los países, para las sociedades, porque es una de las maneras que tú tienes de prevenir que esto vuelva a ocurrir. No te digo que sea prevenirlo totalmente, pero es una medida de prevención, es una medida de educar. Por eso que la memoria es una herramienta liberadora para la gente. Esa es una cuerda, la cuerda de la memoria de la experiencia, para idealmente no tropezar de nuevo con la misma piedra. Por ejemplo, pero desde el punto de vista del derecho y de la justicia, y se lo pregunto al abogado, se lo pregunto a la viuda, ¿tiene sentido seguir buscando justicia? Cuando usted misma dice, los perpetradores de estos son viejitos, a lo mejor inventan el Alzheimer, pero a lo mejor lo tienen, efectivamente, porque es posible, está dentro de las probabilidades de la gente de esa edad. ¿Tiene sentido, desde el punto de vista del derecho y de la justicia, seguir buscando esa justicia desde el punto de vista penal, incluso más allá de la verdad, extendiendo estos juicios hasta el infinito, porque todavía no se ha concretado la condena? Yo creo que la búsqueda de justicia es fundamental, porque la justicia es la principal fuente de la memoria. Esa es la principal fuente. Lo demostró, lo han demostrado los grandes genocidios que se han ocurrido en el país. En el caso de la de Yugoslavia, por ejemplo, se arma un tribunal especial para juzgar los crímenes de la de Yugoslavia, y nadie pretende, salvo los perpetradores, por ejemplo, por supuesto, que esto no siga adelante. Yo creo, nosotros no hemos sido quienes hemos dilatado los juicios, no somos los abogados de derechos humanos y el mundo de derechos humanos. Lo ha dilatado un poder judicial que fue obsecuente. No, pero no se lo pregunto en ese sentido. No, yo creo que sí, que es muy importante la justicia. Porque está el estado de cosas, independientemente de cómo ha sido. Porque los familiares también están viejos. No están viejos solo los perpetradores. Los familiares se están muriendo sin saber y sin justicia. Entonces eso es muy brutal. También es brutal. Por supuesto. Porque en definitiva, si están viejos, van a buscar... Sabemos que a la cárcel no llegan. Mira, en Chile hay más de 800 agentes del Estado procesados. Condenados no hay más de 70. Cumpliendo prisión efectiva es un puñado. Son los criminales de la DIN, a la Cúpula. Es un puñado. Esa es la realidad de la justicia en Chile. Aquí no les ha salido ni por curado. De verdad. O sea, si hubieran cometido una infracción al tránsito, yo creo que habrían tenido penas mayores que haber cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, yo creo que, te insisto, la justicia es fuente de memoria. Entonces, independientemente, que a la cárcel probablemente no van a llegar, la justicia es importante. Porque la justicia tiene que reivindicar el rol que debió haber jugado siempre. ¿Cómo va a dormir la noche del domingo después de la ceremonia fúnebre de su marido? ¿Va a dormir un poco más tranquila? Sí. O sea, yo siempre he dormido tranquila. Porque uno duerme muy tranquila cuando ha actuado a lo largo de la vida de acuerdo a sus convicciones. Y yo he hecho eso siempre, en lo que he sentido. Así que en ese terreno no tengo problema. Pero creo que vamos a dormir más contentos probablemente porque el hecho de hacerle un homenaje a Carlos y a través de ellos a todos, como te digo, es un ejercicio de memoria y es muy reparador eso, yo creo. Tiene un grado de reparación y sanación en términos personales que es importante. Carmen Hertz, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por haberme invitado.